El objeto de esta charla, en primer lugar, era que pudiéramos pensar un poco más allá del hoy. Para lo que tenemos, pues una mesa que yo creo que va a ser muy interesante las reflexiones que se van a hacer. Tenemos con nosotros a María Corrales, que es periodista, está encargada de discursos en Encomupodem y forma parte también del Distrito de Soberanías. Se encuentra con nosotros también Juan Antonio Delgado, es un histórico en la lucha por la democracia en el seno de la Guardia Civil, como portavoz de la Asociación Unífica de la Guardia Civil, ha sido diputada por Podemos en el Congreso y ahora es portavoz adjunto por Andalucía en el Parlamento Andaluz. Se encuentra con nosotros también Marina Lobo, que es guionista de Hora 20 y pico en la cadena SER, es responsable de las cosas que dice que qué, de las buenas, de las buenas. Y además es presentadora del Twitch de Spanish Revolution. Y con nosotros también se encuentra Tito Morano, que es un abogado laboralista y luchador de largo aliento y además es diputado en la Asamblea por Unidas Podemos. Habíamos puesto un título en esta charla que era una república para el siglo XXI. La metodología que vamos a seguir un poco, pues habíamos pensado, podíamos hacer un bloque cada uno y echar diez minutos cada uno. Nuestra idea es intentar hacer dos intervenciones, que creemos que es un poquito más fresco, debemos intentar hacerlas en unos cinco minutos aproximadamente. Voy a darle dos preguntas a los ponentes y iremos dando respuesta a la cuestión. Y luego, de parte, la gente que queráis hacer preguntas, los compañeros que nos están apoyando en la organización de la charla, tienen las tarjetas que se van a repartir por ahí para que podamos hacer recopilación de preguntas. Y, finalmente, si somos capaces de ajustarnos a los tiempos, intentaremos dar respuesta también a las preguntas que se planteen desde el público. En primer lugar, a mí me gustaría poder hacer una primera reflexión introductoria, sobre todo en el sentido de que durante mucho tiempo hemos estado haciendo una crítica de lo que ha sido la institución monárquica, incluso de lo que representaba el propio régimen del 78, régimen entendido en contraposición al pacto constitucional que recogía toda una carta de derechos que fueron conquistas de nuestro pueblo. Y creíamos, además, que era importante en una coyuntura como la actual poder pensar más allá del hoy, pensar en qué cosas pueden ocurrir mañana. ¿De dónde venía esta reflexión? Bueno, pues mirando nuestra historia veíamos que ha habido otros momentos en los que la institucionalidad y, en concreto, la monarquía ha tenido gravísimas crisis. Gravísimas crisis ante las cuales resulta fundamental tener pensado hacia dónde queremos marchar. En el año 1923, con la Comisión Picasso, la monarquía entró en una crisis profundísima de deslegitimación después de la Guerra del Riz y, frente a esa crisis de institucionalidad, frente a esa grave crisis de la monarquía, no existía un proyecto republicano alternativo, no existía una conjunción republicana o un proyecto compartido que fuera capaz de plantear una institucionalidad democrática alternativa al régimen monárquico en ese momento y la consecuencia fue la dictadura de Primo de Rivera, que duró hasta 1930 y que abrió la puerta posteriormente a la República en 1931. La posibilidad de esa República en 1931 se articula precisamente en esa visión compartida de sectores de la clase trabajadora, de sectores ilustrados, que empiezan a plantear una nueva forma de organización del Estado y donde, además, las clases populares tienen la oportunidad de participar del proceso político por primera vez en la historia de nuestro país, que es uno de los elementos que, además, diferencia, en muchos casos, la caracterización de la República, la caracterización que tiene la República en nuestro país con respecto a otros países. Cuando nosotros identificamos o hablamos de la palabra República en España, tiene un profundo carácter popular, porque, en primer lugar, es la primera oportunidad en la que las mujeres han tenido la posibilidad de participar del proceso político, eso en primer lugar. En segundo lugar, es la primera vez que las clases trabajadoras participan del proceso político activamente por el reconocimiento de sus propias organizaciones y, además, incluso por la participación en la propia institucionalidad. La primera vez que un presidente del Gobierno era albañil, la primera vez que sectores que provenían de la clase trabajadora formaron parte de los gobiernos. La primera vez que la institución de la educación se convierte en un derecho universal para el conjunto de la ciudadanía y una preocupación para el conjunto del Estado. La primera vez que se reconoce la igualdad jurídica entre hombres y mujeres, aunque solo sea formalmente. Incluso la primera vez que se reconoce el derecho al divorcio y la primera vez que se reconoce por primera vez las primeras experiencias del derecho al aborto. Es decir, cuando hablamos de la República en España no estamos hablando simplemente de que tengamos la capacidad de votar a la jefatura del Estado, sino de lo que estamos hablando es de un proceso de democratización profunda del Estado. Y, sobre todo, de un cuestionamiento de un poder oligárquico que la oligarquía en nuestro país siempre ha tenido una caracterización muy particular, una oligarquía patrimonial muy vinculada y que ha hecho de la monarquía precisamente ese representante en el seno del Estado que en otros lugares ha cumplido esa función, han cumplido esa función otros, ese papel lo han jugado otros, pero en nuestro país es la monarquía quien ha jugado precisamente ese papel de representación de aquellos que no se presentan a las elecciones tener un representante en el seno del Estado. Y nosotros pudimos ver en los últimos 40 años cómo esa corte de aristócratas era sustituida por los CEO de las principales grandes empresas que eran las que acompañaban al de Abu Dhabi a los diferentes viajes para hacer negocios muy particulares. Cuando nosotros queríamos traer aquí el debate sobre la República también queríamos ser un poco disruptivos y plantear que hay trozos de República que ya tenemos hoy aquí, porque nos parecía muy importante poner en valor las conquistas democráticas de nuestro pueblo para poder entender y sobre todo para mostrar la condición de posibilidad y las posibilidades de cambio que existen. Que hoy podamos reunirnos aquí libremente, no es un regalo, es una conquista popular. Que los trabajadores y las trabajadoras tengan reconocido el derecho a la huelga, que haya protección social o que haya derecho a la sanidad pública, no es un regalo tampoco, sino que han sido conquistas democráticas que provienen de los sectores populares y que en esa permanente tira y afloja, en esa permanente lucha, fueron capaces de concretarlo. Y en el reconocimiento de la plurinacionalidad de nuestro propio pueblo tenemos injertadas en nuestro propio orden constitucional instituciones que son netamente republicanas y para poder restablecer la democracia en este país pues hubo que reconocer la Generalitat de Cataluña que era una institución netamente republicana y que viajó desde el exterior y tuvo que ser reconocida por el propio régimen monárquico. Nuestra idea es intentar pensar desde las conquistas de nuestro pueblo poder mirar al futuro porque eso nos permite poder ver la condición de posibilidad que tenemos, las posibilidades reales de cambio. No podemos pensar simplemente con que el pacto constitucional fue un fracaso o fue insuficiente, sino que tenemos que ser capaces de poner en valor esas conquistas que es lo que nos va a permitir poder explicar por qué son posibles las conquistas del futuro. Y creo que eso es un elemento que nos interesaría mucho que pudiéramos desarrollar durante esta charla ante una crisis de la institucionalidad, una crisis de la oligarquía que se mostró en 2008 y de su modelo económico, político y social y que se reflejó su crisis en 2011 y que ha tenido también el reflejo en una crisis monárquica que afecta a todas las instituciones que han tenido relación con esa impunidad, la impunidad del espolio y el saqueo en el empleo de esa institución como herramienta de los sectores de la economía extractiva. La primera pregunta que a mí me gustaría trasladar a nuestros contertulios sería ¿cómo podemos empezar a dibujar el horizonte republicano entre todos y todas situando en el centro la democratización del Estado? Así que con esto le doy la palabra a María Corrales y que abrimos fuego ya pronto. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por haber asistido hoy a la charla y además la última a estas horas supongo que estáis todos cansados así que muchísimas gracias. Muchas gracias a Podemos evidentemente por invitarme y gracias a la Universidad de Podemos por organizar estas jornadas que han sido muy interesantes y han sido magníficas y muchas gracias a Rafa por no desistir en seguir trabajando la cuestión de la República y del horizonte republicano contra viento y marea y recorriéndose todo el Estado del último pueblo hasta las ciudades. Así que quería empezar agradeciendo porque como le ha dicho si no somos capaces de pensar qué es el republicanismo y qué es la República no vale con que la monarquía caiga por sí sola o sea, siempre hay que oponer un proyecto político en positivo para que algo nuevo pueda sedimentar por lo tanto, muchas gracias. Bueno, para pensar la cuestión del horizonte republicano yo quería empezar haciendo la pregunta inversa o sea, es decir ¿cómo puede ser que en un contexto en el que cada semana o cada día estamos oyendo las cuestiones de corrupción del rey emérito? El último, la semana pasada con el podcast de Corina y con las declaraciones de parte del CNI que decía que se había trabajado por ejemplo poniéndole mansiones y casas a este señor para que pudiera estar con sus amantes tranquilo y eso no hiciera como moverse los cimientos del régimen es decir, ¿cómo puede ser que cada semana o casi cada día hayamos vivido durante tantos años el goteo constante de la corrupción de esta institución? ¿Cómo puede ser que según las encuestas o las que se han podido hacer gracias a los medios alternativos sepamos que la mitad de la población defendería una república en un referéndum o es republicana y aún así no haya una demanda generalizada en España en torno a la república como demanda digamos en positivo que pueda aglutinar otras demandas democráticas en términos de proyecto? Creo que esa es como la primera pregunta que hay que hacerse para entender digamos dónde descansa la legitimidad política es decir más allá del trabajo que ya sabemos que hacen los medios de comunicación que hace el Estado profundo digamos que hace determinados partidos lo que hace la justicia todo eso ya sabemos cómo va pero creo que la pregunta fundamental es dónde descansa esa legitimidad general que hace que la monarquía siga siendo un consenso para mucha gente y que no haya como una digamos demanda de traspasarlo en positivo porque creo que es a través de esa pregunta que podemos analizar cuáles son los nodos digamos como los nodos en el sentido de los epicentros de esa legitimidad y empezar a desmontarla para poder construir lo que lo que queramos construir después y para mí los grandes nodos digamos del sistema monárquico español o del que representa la monarquía en España son fundamentalmente dos la primera es la monarquía como garante de estabilidad en un contexto muy 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 movible digamos al menos desde 2008 no solo en España sino en el conjunto de Europa y en gran parte del mundo por lo menos de Occidente y en este sentido y vinculado a eso la monarquía como límite de lo que es posible hacer o no en política es decir lo que es posible o no hacer a través de la política parlamentaria y del campo de juego digamos en el que se mueve la democracia la democracia liberal representativa en España luego me centro un poco más en esto y la segunda cuestión es la monarquía como garante de una determinada manera entender la soberanía y de entender la nación de entender la nación española la soberanía en este caso que es una concepción es una concepción de la soberanía nacional profundamente monárquica evidentemente que tiene que ver con una interpretación de la soberanía como algo único indivisible e intransferible como el gran soberano digamos que ocupa todo el territorio y llega a todas partes una visión como muy absolutista de lo que es la soberanía que luego entraremos a desmontar porque evidentemente la soberanía en España no opera así y en ese sentido se habla de una nación o sea que decir la monarquía representa la nación más esencialista en el sentido de que no es una nación construida por el pueblo no es una nación política en plan de voluntad de ser en común de un conjunto de ciudadanos sino que es una nación representada como algo esencial y que ha existido siempre y por eso no es de extrañar que la extrema derecha digamos en España reivindique la monarquía como figura de esa nación esencialista digamos Meloni lo hace a través del cristianismo en Italia no sé Zemur también lo hace a través de las raíces cristianas incluso de esa cierta esencia en plan católica dentro del republicanismo es un poco más complejo y en España pues se hace a través de la monarquía porque la monarquía es lo que representa la nación esencial por lo tanto monarquía como garante de estabilidad entro un poco en esto que de hecho es lo primero no sé si os acordáis cuando se murió la reina Elizabeth todas las crónicas en Gran Bretaña y en Reino Unido lo que venían a decir es que los ciudadanos de Reino Unido y de la Commonwealth estaban chocados porque la monarquía era lo único estable que les quedaba después de todo lo que ha pasado con el Brexit la nueva reposición de presidentes las ofensivas independentistas desde Escocia y desde Irlanda y desde Irlanda del Norte y en España yo creo que pasa un poco lo mismo en España estamos en un contexto donde han resurgido los nacionalismos y los independentismos que ponen en jaque lo que hablábamos antes donde ha habido una sacudida provocada por los nuevos partidos y donde hay una crisis permanente dentro de los mismos partidos lo vimos la semana pasada cuando Ayuso mandó a callar y frente a ello la monarquía es una institución que ya en su propia representación es algo estable eterno inmutable lento como que da toda la evidencia de que no puede cambiar que ha estado toda la vida y estará toda la vida y me he pasado del tiempo y me queda como la parte la parte propositiva pero bueno me la guardo me la guardo para después me la guardo para después o acabo vale bueno acabo con esto porque aparte con la parte negativa y después me guardo lo positivo porque sí que quería decir una cosa que más allá de la cuestión de la estabilidad la monarquía también es como el actor digamos al que se le pide que medie cuando hay disputas en el estado lo hemos visto con el consejo general del poder judicial algunas voces pidiéndole al rey como que mediara para encontrar un acuerdo entre el partido popular y el partido socialista esto tiene una función muy concreta que es básicamente la de negar el conflicto es decir toda política democrática se basa en el conflicto y quien niegue el conflicto no está haciendo política democrática entonces toda transformación institucional debe entender que aparte de la capacidad que tengan las instituciones de absorber las demandas y las reclamaciones del pueblo esas demandas y esas reclamaciones y ese tejido popular en algún momento tiene que poder desbordar esas instituciones para que se produzca cambio institucional y para que haya que haya avances entonces la monarquía es básicamente el límite de lo posible en política en el sentido de la mediación en el sentido de evitar el conflicto de evitar la famosa polarización o suena el discurso digamos hegemónico y que pone límites a lo que se puede o lo que no se puede hacer en el estado español como ejemplo la actuación del rey Felipe V con todo lo que pasa el 1 de octubre en Cataluña es decir la democracia española tal y como está concebida y como está atada llega hasta aquí y no se puede llegar más allá y bueno me guardo la parte propositiva para después Juan Antonio bueno yo si a ti se te ha hecho corto yo que que soy guardia civil y he estado durante por lo menos 25 años teniendo prohibido hablar de política me hace falta tres días lo pido vamos tengo mucho guardado lo primero decir que que no empezamos de cero en realidad y que hay muchas organizaciones y gente que tiene una trayectoria como por ejemplo en mi caso yo tengo una trayectoria de lucha por modernizar y democratizar instituciones que son importantísimas cuando hablamos de república cuando hablamos instituciones que son importantísimas y que llevamos una trayectoria yo siempre muchas veces digo una una anécdota yo ingresé en la guardia civil en el año 92 poco tiempo de entrar no tenía familia guardia civil era el primero yo me di cuenta que en fin que la democracia no había entrado en los cuarteles y que había mucho trabajo que hacer cuando yo llevaba 17 años en la guardia civil llevaba 18 expedientes a más de un expediente por año y todo eran precisamente por hacer uso de la libertad de expresión denunciando muchas cacicadas muchas cuestiones que funcionaban dentro de la guardia civil donde no había entrado como yo digo la democracia donde cuando yo entré en el año 92 y que no es no es el año 70 en el año todavía había cuarteles de franco perdón fotos de franco y fotos de dictadores en algunos despachos de algunos oficiales de la guardia civil donde había estaba el bar de los oficiales el bar de la tropa donde había todavía un clasismo muchísimas muchísimas cosas entonces primero voy a intentar ir de forma telegráfica porque tengo muchas cosas que decir voy a ir dando ideas para que después vosotros también podáis participar y preguntar yo creo que no debemos renunciar a ninguna institución nos ha pasado muchas veces a la izquierda los típicos prejuicios de la izquierda yo creo que es importante que la república tenemos que trabajar y explicar que tiene que ser algo de todos y entre todos y para todos y la república perdón la izquierda siempre ha tenido como he dicho un poco ese prejuicio de todo lo que suena o tiene que ver con el orden siempre ha estado con la crítica está muy bien pero así no se soluciona nada tú puedes decir que los guardia civiles son unos fachas que los militares no sé qué está bien pero no se soluciona nada hay que implicar hay que implicar guardia civil ejército las fuerzas armadas en fin las leyes a los jueces porque sin estas sin estas instituciones no se construye una república es decir lo de criticar y todas estas cuestiones y de alguna manera tiene un razonamiento yo soy guardia civil como he dicho antes no tengo antecedentes en la familia de guardia civiles entiendo que la guardia civil fue una policía del régimen franquista una policía represora y que la sociedad española pues tiene una parte de ya no tanto se va de alguna manera pero ha tenido pues un rechazo importante porque esa institución bueno pues participó que dicho sea de paso también cuando se produce el golpe de estado en este país en la guerra civil la guardia civil se mantuvo más de la mitad de la guardia civil se mantuvo fiel a la república y precisamente donde la guardia civil se mantiene fiel a la república como en Cataluña como en Madrid como en Valencia y otras zonas donde la sublevación no prospera sino todo lo contrario de hecho cuando acaba la guerra civil Franco tiene encima de la mesa la disolución de la guardia civil porque no se fiaba de la guardia civil lo pasa que bueno un general de la guardia civil le puso un plan vamos a remilitarizar la guardia civil se remilitarizó con tres mil alceres del ejército y la utilizó como policía represora porque además la guardia civil y la iglesia era lo único que estaban todos los pueblos no podían desperdiciar digamos esa bueno pues esa policía para esa represión que necesitaban el Franco después de la de la guerra ¿no? por lo tanto yo creo que tenemos que entender que es importante democratizar todas estas instituciones que que bueno han sido durante toda la historia las que le han cortado las alas a la república la primera y la segunda al final siempre un militar por el medio un alto militar ejemplos de todas las cosas que hay que hacer y que no se ha hecho yo voy a poner dos ejemplos y además lo estoy hablando desde una óptica muy personal que yo he vivido dentro de la guardia civil y todo eso la ley 286 es la que regula la ley las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado el 86 con ruido de sable se hizo una ley para regular las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues treinta y tantos años después se ha parcheado un poquito pero no se ha hecho una ley que regule las fuerzas y cuerpos de seguridad como en otros muchos entornos de la de la unión europea es decir de hecho hay leyes preconstitucionales o franquistas donde todavía rigen las estructuras de las fuerzas armadas y de la guardia civil de la policía por ejemplo las condecoraciones hasta hace poco hemos tenido un problema en España que no se le podía retirar una condecoración a un torturador porque las leyes de dar ese reconocimiento y condecoraciones eran del año 68 y al año 70 y poco antes de la de la dictadura ¿no? pues eso lo tenemos todavía hoy ¿no? y se trata de ir cuando digo que la democracia entre los cuarteles ir democratizando y modernizando todas estas instituciones es cambiar todas estas cuestiones y la izquierda en estos 40 años no ha hecho todo lo que tenía que hacer aparte de criticar se entiende yo cuando las primeras elecciones el partido socialista por ejemplo llevaban su programa electoral la desmilitarización de la guardia civil la primera la segunda vez que ya se presentó lo quitó del programa electoral y hasta hoy entonces bueno son cuestiones que hay que ir trabajándolas llegó Podemos llegó Podemos y fue pionero yo acuerdo me acuerdo de aquella bueno la candidatura las primeras elecciones generales con un guardia civil con un es-gemad con dos jueces ese fue el momento donde estuvo más donde estuvimos más a punto y donde la preocupación y el miedo cambió de bando por primera vez no digo el miedo de no sino donde empezaron bueno y después ya vino pues todo lo que hemos conocido de la policía política fue un momento yo creo que importantísima ¿no? donde donde se hizo mucho se hizo estuvimos a punto ¿no? yo creo que eso es lo que hay que que seguir trabajando ¿no? seguir trabajando de 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 integrar a todas esas instituciones que muchas veces nos olvidamos trabajar mucho más las fuerzas armadas mirar que le preocupa a los trabajadores que no nos vean como bichos raros que la república no es de la izquierda sola y que nos dejemos de rollo de prejuicio la república la tenemos que hacer entre todos ya se sabe que hay gente que nos va a querer hay instituciones que nos va a querer y poderes fácticos y todas estas cuestiones pero en todo caso y lo dejo para la próxima que ya me se me acaba el tiempo la tenemos que hacer entre todos muchas gracias adelante Marina vale o sea estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y como tenía algunas partes que yo creo que ya están incluidas en lo que habéis dicho vosotras voy a ir un poco más al grano yo creo que por un lado es un muy buen momento la verdad para plantear el debate monarquía y república porque sinceramente siento que después de años y años diciendo el rey campechano mira que bueno el rey mira que majo que habla con la gente que lleva camiseta de repente vimos que robaba millones millones y millones y no era tan campechano para lo que era su economía entonces yo creo que ahí tuvimos un punto muy importante yo creo que ahora mismo nadie se declara juancarlista o sea este relato de no yo no soy monárquico soy juancarlista poquísima gente lo usa hoy ya pero tampoco usan soy felipista porque Felipe sinceramente no es una figura que atraiga yo creo muchísimo a la gente tampoco tiene este aura alrededor de el salvador de la democracia como nos hicieron creer con el rey Juan Carlos y de hecho en los propios medios de comunicación si buscáis noticias sobre la monarquía no hablan de Felipe hablan de Leticia hablan de Leonor hablan de Sofía pero de Felipe no porque es una figura que no interesa y de hecho justo hoy he estado buscando algunos titulares sobre monarquía para que veamos el tipo de contenido sobre monarquía que se nos dan los grandes medios que dicen por ejemplo el susto dice la reina Leticia un vestido de escote asimétrico y un hombro al aire en una noche de gala en Barcelona reina Leticia la joya de la corona enseña cacha para salvarla un día más siendo redactor del mundo la reina Leticia apuesta por la elegancia en el aniversario del liceo barcelonés la princesa Leonor arriesga y gana con un vestido de lentejuelas las sorprendentes imágenes de la princesa Leonor jugando al voleibol en Gales con ropa deportiva jugando al voleibol es que ya con que no cace elefantes casi con que nos conformamos lo único que resaltan realmente de Leticia y de Leonor es su vestimenta no resaltan absolutamente nada más creo que hay muy poco ya que vender sobre la monarquía que pueda ser atractivo creo que estamos en un buen momento además porque es verdad que yo me lo planteé cuando pasó todo esto de el rey Juan Carlos empezaron a salir los millones y millones que había dado empezó a salir todo lo de Corina empezó a salir lo de las tarjetas y dije ostras si no se ha planteado en este momento de una manera seria el debate ¿qué vamos a hacer? porque ya no va a haber nada más grave que esto y creo que no porque justo mencionabais por ahí que ahora tiene un podcast Corina pero es que Los Santos habla del podcast de Corina estamos en ese momento que realmente me parece muy interesante porque cuando los grandes medios que siempre han sido monárquicos o juancarlistas ponen el foco en Juan Carlos en Felipe y en la monarquía creo que tenemos muchísimo que hacer por delante y creo que tenemos muchísimo que ganar y creo también como decía Rafa antes que lo importante ahora es la transformación que está viviendo el Estado y sus instituciones y creo que la monarquía es una de esas instituciones que también hay que transformar o en este caso yo creo que hay que eliminarla para dar paso a una república y creo que haríamos muy bien en integrar este debate en el debate que está habiendo en torno a la transformación del Estado en el debate sobre la vivienda en el debate sobre los derechos laborales en el debate también sobre por ejemplo el impuesto a los ricos o sea es que vivimos un momento en el que yo creo sinceramente que las ideas que normalmente se atribuyen a la izquierda están ganando el relato o sea que toda Europa esté ahora diciendo hay que poner un impuesto a los ricos creo que nos pone muy por encima ahora mismo la batalla cultural y que hay más rico y más ostentoso que la monarquía y más inútil o sea quiero decir sinceramente que hay que digamos una institución a la que le demos más por menos que la monarquía ninguna entonces creo que es el momento en el que nos unamos y no dejar fuera no dejar independientemente el debate monarquía y república sino integrarlo en este debate transformador y hablaban antes también de que hay que implicar a muchos sectores ¿no? hay que implicar a muchos sectores y uno de los sectores de los que venía a hablar yo hoy aquí es a los jóvenes creo que se ha perdido un poco ese debate de monarquía o república dentro de los jóvenes y ya no hablo por mí porque yo ya tengo 30 que dicen no soy tan joven hay una generación muchísimo más joven que yo estoy diciendo es que ojo porque claro ahora somos jóvenes hasta los 40 como no nos podemos pagar un piso somos jóvenes ya eternamente ¿no? esto lo decía el otro día en un podcast Reinas y Repollos dicen nos eternizamos en la juventud ¿no? hasta que nos independizamos económicamente somos jóvenes y ya no no lo somos tanto pero es verdad que yo no no veo entre mis amigos y no veo entre gente más joven que yo que hablen de la monarquía que debatan sobre la monarquía o la república no veo que eso sea una conversación entre los jóvenes y creo que hay que integrarlos de alguna manera y ya voy terminando que creo que ya me he pasado si no luego vuelvo sobre esto en otro punto pero creo que los jóvenes justo por ser una generación que ha crecido en la incertidumbre es una generación que entiende y podría entender mucho mejor por qué es necesaria una república porque justo comentaba creo que era María antes esto de que la monarquía como que da una seguridad ¿no? que frente a un mundo muy convulso en el que la política es convulsa la sociedad también la economía te da algo a lo que agarrarte y justo hay una frase de Crown en la que decían en un mundo cada vez más complejo todos necesitamos certeza y ahí es a lo que se agarra la monarquía los jóvenes no han tenido certezas porque todo su mundo ha ido cayendo un poco como fichas de dominó una tras otra creo que los jóvenes la mayoría son republicanos lo que pasa que no se lo han preguntado porque no forma parte de su debate y creo que ahí hay un reto y hay muchísimo por trabajar y luego ya si quieres profundizaremos más en cómo que ya se me ha acabado el tiempo Adelante Tito Pues muchas gracias Rafa muchas gracias a todos y todas por venir a este taller de la uni que es el bueno de los que se hacen en esta hora o sea habéis acertado de pleno porque la república incorpora todo lo que se va a hablar en los otros talleres y esto es así y ahora lo desarrollo yo creo que se planteaba un horizonte republicano para el siglo XXI la cuestión es que la república y el momento republicano ya ha irrumpido en el siglo XXI y esto hay que plantearlo voy a poner dos fechas el 14 de abril del año 2006 en la puerta del sol plagado de banderas republicanas con fotos esto era el 75 aniversario de la proclamación de la segunda república con fotos del rey dado la vuelta a la semana siguiente hubo no sé la semana siguiente hubo una performance que había que quemar fotos del rey pero como no de Juan Carlos pues uno quemaba una foto de Ramoncín otro un al rey de oro y luego otro momento en sol que es el 15M y los días consecutivos del año 2011 bien pues la irrupción del movimiento republicano en el siglo XXI no es las dos primeras cosas es la segunda yo creo que eso es lo que hay que tener claro y con esto no digo y luego podemos entrar al debate de los símbolos de la historia con esto no digo que haya que echar por tierra toda la reivindicación de los avances de la segunda república pero de verdad el movimiento republicano irrumpió cuando hubo un movimiento social masivo que dijo el problema no es un mal gobierno el problema no es una mala política de un determinado signo el problema es que es necesario un cambio institucional profundo y eso fue el 15M eso fue significativamente la digamos el momento político del que luego nace lógicamente Podemos y el que marca un 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 momento de posibilidad de recuperar el debate republicano para el Estado de España es muy lógico que acabara toda una generación de jóvenes que ahí éramos jóvenes y lo seguimos siendo de espíritu en la reivindicación del 15M porque se llevaban 40 años acumulándose material inflamable de problemas irresueltos de la sociedad española y problemas irresueltos derivados de cómo se cerró la transición con lo que llamaba Vázquez Montalvar una correlación de debilidades la oposición tenía legitimidad pero no poder y el gobierno tenía poder pero no legitimidad y entonces se llegó a esos avances que como ha dicho Rafa ya eran elementos esos avances en derechos y libertades ya eran elementos patrimonio de la movilización popular y republicana pero se llegó a una cosa imperfecta yo siempre lo digo si tú haces un pacto entre los demócratas y los partidarios de la dictadura y nadie engaña a nadie pues el resultado no es una dictadura pero tampoco es una democracia perfecta y además cuando las elecciones de 1977 esto lo voy a decir muy rápido porque creo que hay que repetirlo mucho las preparó el gobierno de Juan Carlos que era el mismo gobierno previamente de Franco y las amañó es como si tú eres de un equipo de fútbol que tienes siempre a los árbitros a favor y luego ganas no sé cuántas copas de Europa pues no vale y no miro a nadie esas elecciones las de 1977 las ganaron las fuerzas democráticas por mayoría absoluta en votos pero en escaños tenían más escaños el Alianza Popular y UCD por cómo se diseñó el sistema electoral y además por si fuera poco le dieron 41 senadores de designación real no puede ser 41 senadores voy muy rápido 42 senadores de designación real a Juan Carlos I y además prohibieron participar a los partidos republicanos y así se hizo la transición y entonces todos los avances y todos los pactos tienen ese lastre y además un acuerdo que fue roto en agosto del año 2011 con la reforma constitucional donde habíamos pactado derechos sociales y al final los dos grandes partidos pactaron otra cosa ¿cómo recuperamos este impulso del 15M? muy rápido vinculando los debates inmediatos los que tenemos a la cuestión institucional tres ejemplos y rapidísimo el debate del Consejo General del Poder Judicial tenemos este debate del Consejo General del Poder Judicial porque el diseño institucional de la transición fue que hay una casta de jueces que controlan un poder del Estado donde no puede entrar y donde la democracia no puede entrar y de hecho a los jueces de justicia democrática me los intento cargar entonces hay un problema de que el PP quiere hacer un veto pero quiere hacer un veto porque el diseño institucional se lo permite la pelea permanente de la administración central del Estado con las autonomías deriva de que no se de la pelea de las competencias la pelea que tiene Isabel Díaz Ayuso sobre todo con los impuestos etcétera porque la más excesionista es Isabel Díaz Ayuso eso que lo sepa toda España es un hecho objetivo y eso viene de un diseño institucional de la constitución del 78 que no se atreve a llegar a una república federal que sería la que tendría encaje donde las competencias de unos y otros estarían absolutamente determinadas los problemas reales vienen de ahí y el problema que tenemos de vivienda y del enorme poder de la banca y de los grandes patrimonios proviene de que no hubo una ruptura material en 1978 y por eso el estatus quo bancario del franquismo fue el que luego se hizo con la propiedad inmobiliaria de la tierra porque al final el estatus quo también eran los aristócratas y son los que ahora dominan la banca y si les quieres poner un impuestito a la banca la lían porque al final son los que controlan los medios de comunicación pero todo eso viene en los problemas actuales los no avances que tenemos provienen de ahí y solo una última frase que me va a matar ya Chuan que me mira menudo tenemos un reto el movimiento republicano que no lo hemos de cambiar el paradigma el movimiento republicano en España siempre ha trabajado de la siguiente manera generar alianzas por abajo sociales sindicales populares estudiantiles y esperar a que colapse el sistema y cuando colapse el sistema pasa al gordo entonces ante el vacío de poder ahí aparece la república ahí esto tiene dos problemas primero que el colapso los colapsos del sistema son dolorosos para nuestra gente siempre la república asume el poder en un momento de crisis y además y esto ya es lo más grave pero es que además los colapsos del sistema abren la puerta a que la ultraderecha se fortalezca y cada vez que el movimiento republicano ha conseguido articular un estado era en paralelo con un fortalecimiento muy fuerte de la reacción ¿qué reto tenemos ahora? que no sabemos si es posible el mientras tanto que es la clave de esto ¿somos capaces de fortalecer e impulsar este horizonte republicano desde las instituciones y desde el gobierno? es decir ¿los avances en derechos sociales que estamos conquistando somos capaces de porque aquí hay un riesgo yo creo que ahí está el debate y con esto acabo ¿somos capaces de transmitir la idea de que la subida el salario mínimo los avances en materia social en materia de vivienda son una parte del impulso republicano o sin embargo corremos el riesgo de aquilatar de no dejar que se desarrolle del todo la crisis del régimen yo creo que este es el gran reto y el gran debate ¿cómo podemos desde por primera vez el movimiento republicano en la historia en una posición minoritaria pero en el gobierno en un gobierno monárquico ¿cómo podemos usar eso para lejos de aquilatar al régimen al final trabajar para destruirlo y superarlo y me he pasado medio 30 segundos pero para el siguiente para el siguiente dices dos yo sé a lo que se refería con lo del fútbol aquí que mi amigo hay un debate ahora profundo que se está dando en la vida pública en torno a la crisis que llaman de la democracia liberal que a mí es una cosa que me pone un poco tenso y me pone tenso porque la humanidad después de 1945 tomó un acuerdo en 1948 que fue la declaración universal de derechos humanos que fue la conclusión fundamental de la victoria de la humanidad sobre el fascismo y donde además se decía que para que pudiera haber condiciones para que hubiera derechos civiles y políticos era necesario garantizar algo que venía a denominar Antonio Dumanek el derecho a la fraternidad el derecho a la existencia de los seres humanos no hay posibilidad de derechos civiles y políticos sin derechos económicos y sociales después las décadas fueron pasando y nuevas generaciones de derechos fueron poniéndose en el orden del día los nuevos derechos feministas los derechos ambientales y al mismo tiempo vimos como en los años 70 se implementó el modelo económico social y político neoliberal que es el que entró en crisis en 2008 y que no consigue salir de su crisis ni su institucionalidad en el estado ni su modelo político ni su modelo social y hay un peligro permanente entre una tensión permanente entre los procesos de profundización democrática y de involución democrática estamos en ese momento en el que lo denominaba Gramsci que entre cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer pues aparecen los abascales entonces es un momento en el que quizás sí que tenemos que pensar porque a mí me da la sensación de que estamos rebajando el debate democrático cuando nos entregamos a eso de la democracia liberal cuando los sectores populares en todas sus expresiones están poniendo en el orden del día no solamente la inseparabilidad de los derechos civiles y políticos de los derechos económicos y sociales sino las nuevas generaciones de derechos la necesidad de que haya un planeta tierra para que podamos hablar de algo y ahora ya en el último momento que estamos viviendo ahora una guerra que pone en peligro la existencia de la humanidad y así todo nuestro responsable de la diplomacia europea nos dice que como los rusos se atrevan les aniquilamos el ejército que ya es como la locura en el momento en el momento actual ya hay personas al mismo tiempo que este individuo dice estas barbaridades resulta que el pueblo colombiano después de haber vivido décadas con la dictadura con la oligarquía más genocida del mundo es capaz de impulsar un proceso democrático que tiene como eje central la paz total como proyecto político y creo que eso nos da una situación de la tensión de como los momentos en los que más avanzan los derechos feministas son los que al mismo tiempo ponen al orden del día los momentos los planteamientos más reaccionarios en décadas entonces el proyecto republicano del siglo XXI y ahora lo planteo para la apertura de la siguiente pregunta cuáles son los ejes cuáles son los pilares hay un momento vemos un momento de crisis de la institucionalidad tenemos el peligro de que la institucionalidad se nos caiga encima si no somos capaces de articular una salida democrática a la crisis del modelo neoliberal en esas estamos cuáles son los ejes sobre los que queremos construir la salida democrática al modelo neoliberal que es para nosotros en nuestro país también el proyecto republicano del siglo XXI para esto adelante María hola lo dejo conectado sí vale bueno voy a volver a los dos puntitos propositivos que me había dejado antes y entro de lleno en la pregunta de Rafa bueno antes habíamos como dibujado que los dos grandes ejes de legitimidad o nudos de legitimidad de la monarquía eran su digamos posición en el estado como garante de esa estabilidad y como garante de esa idea de la soberanía única indivisible e intransferible bueno la primera cuestión que yo creo que hay que tomar para desmontar esa afirmación de que la monarquía es estabilidad es pensar que realmente la monarquía tal y como está pensada ahora es un peligro de inestabilidad constante ¿en qué sentido? en el sentido en el que ahora mismo no hay ninguna garantía política democrática institucional de que Felipe V no haga exactamente lo mismo que hizo su padre no se ha cambiado ninguna ley no hay más control democrático no hay digamos la figura de la monarquía no está sujeta ¿no? al control popular ni a nuevas reglas por lo tanto básicamente estamos en una sociedad en la que aspiramos a que Felipe V no ejerza su poder de una forma despótica por buena fe y buena voluntad y bueno porque ese señor es más educado menos campechano y yo que sé y le gusta menos ir de faldas digamos por lo tanto una institución y eso creo que es como la clave republicana de la lógica republicana en la que después me meteré más cuya capacidad de ejercer el poder despótico de descontrolarlo todo de robarlo todo y de enviar una parte de las instituciones al garete como la máxima jefatura del estado basada básicamente en el capricho en el capricho de un señor en plan que tiene todo el poder para hacerlo pero ningún control para que no lo haga es una fuente inagotable de inestabilidad porque si no es Felipe V ahora pues será su hija o será el próximo que venga o será cualquier o no por lo tanto todo poder cuyo ejercicio de ese poder despótico responde al capricho y no a un control democrático es siempre una fuente inagotable de inestabilidad y por la otra cuestión la cuestión de la soberanía la cuestión de esa idea de la soberanía indivisible única y transferible como decía antes es que eso es mentira es decir España ya ha transferido su soberanía a grandes a grandes bueno a raudales lo que pasa que en vez de hacerlo porque es inimaginable que los catalanes podamos votar en un referéndum porque la soberanía es una indivisible nacional y tal pues se la hemos dado al Banco Central Europeo por ejemplo que es el que está poniendo ahora los tipos de interés y decidiendo cómo tenemos que gestionar la crisis y poniendo ya el marco político desde el cual hay que gestionar la crisis que es básicamente una nueva recesión económica que es lo que está buscando el Banco Central Europeo porque eso ya lo sabéis pero es decir cuando se cede la soberanía digamos al Banco Central Europeo se renuncia a hacer política monetaria nacional y eso es la fuente principal de la soberanía en términos económicos y se renuncia a la soberanía también con la OTAN o sea es decir cuando Pedro Sánchez llega a un acuerdo con Estados Unidos y llega a un acuerdo y se compromete a instalar nuevas bases de la OTAN militares es decir ejército militar estadounidense en tierra en tierra española vamos no se me ocurre otra cesión de soberanía más clara que es la de ceder territorio nacional a una potencia extranjera para que ponga sus tropas aquí por lo tanto el mantra de que la monarquía es garante de nada en términos de soberanía nacional es mentira es puramente mentira y hay que poder desmontarlo y por lo tanto hay que hablar de soberanía de otra manera y situando como otras políticas que sí tienen que ver con la soberanía como por ejemplo la soberanía energética la planificación ecológica y muchas otras cosas que se podrían situar y ya pasando como a la propuesta más integral es decir si entendemos que la monarquía es la punta del iceberg de un determinado tipo de institucionalidad basada en el libre ejercicio del poder despótico lo que tenemos que hacer es crear una nueva institucionalización republicana o proponer una nueva institucionalidad republicana ¿basada en qué? basada en a mi entender y la tradición política que citaba antes Rafa de Tony Domènech ahora me sabe el nombre pero Casases y toda la gente digamos como que son discípulos de todo el trabajo de Tony Domènech no lo dicen así pero bueno yo sí lo entiendo así que es que el republicanismo no es sólo la ausencia o no de que exista un rey o no sino que es una lógica política o sea una manera de entenderlo político en todas las relaciones económicas distributivas del trabajo institucionales cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de la libertad es decir el ejercicio de la libertad no la libertad de ayuso entendida como la libertad del consumidor sino la libertad entendida como que no exista la posibilidad de que exista la opresión para poner un ejemplo muy claro si yo en mi trabajo digamos puedo ser despedida libremente en cualquier momento y como el ejemplo que ponía con la monarquía y lo único que en lo que confío es en la buena voluntad de mi jefe de que no me eche usando la regulación laboral desastrosa que tenemos eso es falta de libertad porque ese señor puede ejercer el poder espótico cuando le dé la gana y lo único que tengo yo es pues mira fiarme de la buena voluntad la buena fe de eso y la libertad republicana es todo lo contrario de esa desconfianza del poder según la cual lo que hay que hacer es una institucionalidad que garantice que esa opresión no pueda existir en todas las relaciones y voy a citar los cuatro ámbitos rapidísimos en plan donde entra esta tradición política republicana que comentaba la primera es que no hay libertad si la cuestión material no está resuelta es decir no hay libertad si no hay garantías de trabajo no hay libertad y ahí entra todo el debate de la renta básica que además ya sé que Rafa no está de acuerdo por lo tanto no me meteré pero entra todo el debate el republicanismo en torno a la existencia o no de una renta básica y entra la cuestión de la vivienda efectivamente la segunda cuestión son los servicios públicos no hay libertad no hay ejercicio de la libertad si yo me tengo que pagar el médico o no tengo dinero para ir al médico y la tercera cuestión es la participación política pero no la participación política entendida como objetivo en sí porque a veces hay como una cierta tradición que habla de participación política como objetivo en sí sino la participación política precisamente para garantizar lo anterior es decir para garantizar que esos derechos materiales se cumplan y ya finalmente en la cuestión material no se trata solo digamos como de igualar por abajo sino de igualar por arriba también es decir para que no haya ejercicio despótico del poder es o sea el ejercicio despótico del poder necesariamente va relacionado con la acumulación indefinida de beneficios es decir el poder económico no es solo una cuestión de tener más dinero no es ejercicio del poder puro por lo tanto cualquier propuesta republicana tiene que ser antioligárquica en el sentido de poner límites a los beneficios y en esta ocasión en el momento en el que estamos digamos que la inflación ahora mismo está disparada por los beneficios empresariales de una serie de oligarcas empresarios llamadles como queráis que han decidido aprovechar este contexto para subir precios y seguir ganando no lo mismo sino más dinero del que ganaban mientras nosotros lo pagamos con nuestros salarios es un gran momento para enseñar esa nueva institución republicana limitar beneficios para que ese digamos esa mitigación de la inflación que viene por los beneficios no dependa solo y exclusivamente de la buena voluntad de los Amancios Ortegas y de toda la oligarquía económica de este país avance Juan Antonio bueno en Cádiz es verdad que el término juancarlista tiene una definición distinta hace poco falleció Juan Carlos Aragón que era un letrista del carnaval de Cádiz que era además en toda su trayectoria de muchísimos años el azote de la monarquía es decir las letras que le dedicaba Juan Carlos Aragón a la monarquía era en fin la podéis escuchar durante muchos años nos han dicho nos han explicado también con el apoyo de todos los poderes fácticos yo que también tiene responsabilidad yo hablaba antes de la Guardia Civil de todas las instituciones de poder también de la prensa que nos ha hablado se nos han explicado muchísimas veces se ha intentado ridiculizar la república eso cuesta no sé cuánto para mantener a cuatro políticos la monarquía da seguridad como se decía certidumbre mucha seguridad mucha certidumbre que hace unos días nos hemos enterado Nacir Serra en fin ha dicho ha reconocido que era prácticamente el que le ayudaba que teníamos un rey que era un putero y que le ponía los pisos francos y ese era el nivel de la seguridad de la certidumbre de la casa real que teníamos en España y todo lo que se ha visto después por lo tanto yo y aquí voy a ser más breve yo creo que hay que seguir hay que hacer mucha pedagogía esto no puede quedar en una charla entre universitario catedrático mucha gente de mucha cultura sino trasladarlo a todos los niveles de la sociedad al que no llega fin de mes al que tiene problema con la hipoteca es decir hay que hacer mucha pedagogía para explicar los beneficios de la república que lo entienda todo el mundo porque ese es un reto que tenemos esa pedagogía que enseguida te salen cuatro listos de estos esto es para lo de siempre quita uno y pone otro hay que hacer ese trabajo por supuesto también lo que decía las fuerzas armadas la guardia civil es decir un modelo de policía para el siglo XXI es que es importante es decir que al final lo que siempre ha jodido la república en este país los beneficios la democracia el estado de derecho siempre viene de la misma parte y no hacemos nada para cambiar es decir yo creo tenemos que tener un modelo policial de una policía que esté al servicio del pueblo no del gobierno de turno ya hemos visto lo que ha hecho el partido popular con la policía con las cloacas no una policía para el gobierno de turno una policía para la ciudadanía para los ciudadanos en eso hay que trabajar de eso también depende que en el futuro tengamos una república por tanto insistir en eso las instituciones mucha pedagogía y que la gente en todos los niveles lo entienda entienda esos beneficios de la república y nada más bueno Marina como ha dejado algo colgando antes ahí que a mí me ha dejado también y que como va a seguir pues ya le voy a ver si meto antes un pellijo con las cosas has comentado que no es tema entre los jóvenes la cuestión de la república pero al mismo tiempo es una institución ajena e incomprensible para los jóvenes y ahí lo quiero hablar con un punto aparte de hablar de los hechos de la república la contradicción que muchas veces reflejamos entre monarquía y república no es quizás a veces más comprensible entre monarquía y democracia para poder interpelar esos hechos de los que hablabas ya por introducirlo y matizar un poco lo que ibas a introducir aquí sí sí que puede ser y además es verdad que no me he traído justo los datos pero en la encuesta hasta que hicieron la plataforma de medios independientes entre los jóvenes la monarquía era una institución que no tenía sentido para la mayoría de los jóvenes por eso yo creo que es muy importante que incidamos ahí antes hablábamos de cómo yo creo que desde el punto de vista educacional por ejemplo sería muy importante que se hicieran más charlas pero no solo en universidades en institutos en colegios yo fui a un colegio en el que nunca di la república y nunca di el franquismo y hay mucha gente de mi generación y de generaciones posteriores que no lo ha dado creo que ese es un tema que también deberíamos tratar en algún momento creo que al final los jóvenes podrían entender perfectamente cómo la monarquía es el paraguas de la gran parte de las injusticias sociales que sufrimos ahora mismo toda la sociedad pero los jóvenes en particular digo porque han nacido ya prácticamente en injusticia y en época prácticamente de recesión y de crisis luego hay varios ejes que también creo que serían interesantes tratar por un lado creo que hay que quitarle ese aura de imposibilidad a la república creo que hay mucha gente que cree que no es viable hacer una república que lo ve como algo utópico que no lo ve como una posibilidad entonces ahí hablabais antes de explicar cómo sería esa república cómo se podría organizar quién podría estar yo creo que es muy importante que empecemos a hablar en los debates que tengamos en torno a este tema de cómo se haría de cómo se podría llevar a la práctica luego los medios de comunicación aquí llevamos justo estos últimos años hablando mucho de la importancia de los medios de comunicación en el discurso que sea de ciertos temas como por ejemplo los bancos la política etcétera y no hemos hablado de la prensa de Casa Real que es la peor prensa que hay en este país o sea de verdad pero es que incluso los propios periodistas que yo he currado muchas redacciones y de hecho como becaria cuando empecé un par de veces me mandaron a Casa Real o sea eso es básicamente te mandan a un acto de Casa Real no te dejan hacer ninguna pregunta no te dejan ir a ningún sitio no te dejan hablar y te dicen observa lo que veas y luego lo cuentas o sea y claro y cuéntalo bien pero dicen no fíjate en los detalles en los detalles que ellos han puesto ahí para que te fijes y lo cuentes o sea es que básicamente los periodistas de Casa Real ahora mismo y siempre porque sería absurdo ahora mismo siempre lo han sido de hecho entre ellos no quieren ser periodistas de Casa Real van porque no les quedan más y porque siempre tiene que haber alguien de Casa Real y al que le toca le ha tocado porque ya os digo que es aburridísimo pero es que al final son como los antiguos mensajeros reales no son otra cosa entonces creo que habría que empezar a hablar de la prensa de Casa Real porque de verdad me parece muy interesante y luego también creo que juega un papel muy importante la ridiculización de la monarquía creo que el humor ha sido muy importante para bajar a tierra en este caso a Juan Carlos especialmente desde su problemática digamos cuando estuvo cazando elefantes en Botsona creo que ahí empezó a caerse a tierra y creo que fue muy importante todos los memes todos los chistes que se hicieron con él absolutamente todo eso que se ha hecho creo que es muy importante y creo que ahí deberíamos incidir porque ostras tenemos un rey en 2022 estamos viendo como su ex amante una de ellas está haciendo un podcast contando que le puso una casa en el pardo que pagamos entre todos o sea si no es ridículo eso que lo va a ser y luego tenemos a medios de comunicación diciéndonos que madre mía Froilán cuando Froilán ha pasado de parvulitos por ser quien es y Victoria Federica pues como mucho podría ser modelo de manos pero o sea sinceramente que hay veces que parece que se ríen de nosotros entonces yo creo que el humor juega una parte muy importante ahí en cuanto a ridiculizar la monarquía es bajar la tierra y hacer ver que no son más que nadie que no son inmortales y que se les puede quitar de ahí y se les debe quitar de ahí porque no son ejemplo de nada sino todo lo contrario y luego la última pata que me parece realmente la más importante que son los partidos políticos creo que hasta ahora ha habido muchísimos debates que se han abierto pero no se ha centrado el debate en la necesidad de instalar una república creo que queda al final un año año y pico lo que sea para las elecciones creo que hay que aprovechar ese momento porque el partido socialista sabemos que cuando se aproximan las elecciones además de repente se pone rojo y republicano creo que es el momento de hacer presión sobre la república y de obligar al partido socialista a posicionarse de una vez y creo que un año en el que hay campaña electoral es el año propicio para ello además es que justo en esta encuesta decían también que la mayor parte de votantes del PSOE son republicanos y seguramente muchos de sus dirigentes no todos pero muchos seguro que sí entonces yo creo que es el momento de plantearlo que no hay mejor momento que este y que si no lo planteamos ahora pues no sé cuándo vamos a tener la siguiente oportunidad la verdad y ya está bueno muchas gracias Marina este año además el año que entra no el 22 sino el 23 cumple 18 años la heredera y viviremos uno de los momentos constitucionales importantes para todos los monárquicos que será ese momento de la de la jura de la jura de la constitución es cierto que se han hecho muchos chistes sobre Juan Carlos pero quizás le vamos a empezar a hacer algunos sobre Felipe VI porque es cierto que a veces la profundidad de la crisis de la monarquía se refleja en ese control de daños que están haciendo de poner de focalizar todos los males en el padre y como que hagamos como que no hemos visto que las que las escrituras de Lucum y Zagasca fueron modificadas para que Felipe VI fuera beneficiario de todos esos fondos que había en esas dos fundaciones opacas que tenían cuentas en Suiza y nos permanece y creo que va siendo hora de que poco a poco pues vayamos igual que hemos hecho todos estos chistes de Juan Carlos que son un elemento fundamental el humor ha sido profundamente republicano a la hora de enfrentar qué significaba la monarquía y creo que va siendo hora de que también le hagamos unos cuantos a don Felipe VI el rey de la porra Tito a por los ejes y esos dos chistes que te has quedado pendientes hablando del humor va a ser uno pero va a ser a de Felipe VI esto muy rápido a ver los ejes con los ejes tenemos un problema y hay que plantearlo así un movimiento que lleva dos siglos de derrotas y no podemos construir sin asumir esto tiene que asumir las tareas que le son propias de su tiempo y las tareas que están atrasadas y la primera tarea es construir la democracia española y esto es algo que parece mentira decirlo en 2022 pero es así y la democracia pasa primero por una cuestión básica de soberanía la historia de la democracia empieza cuando Luis XVI le dice a la asamblea nacional francesa oye disolvero y va al mí el presidente le dice no, no, no la nación reunida en asamblea no acepta ordenes de nadie pues eso es lo que eso es lo primero que hay que hacer y aquí tenemos instituciones y normas jurídicas que son absolutamente antidemocráticas pero no ya solo por su contenido por su origen el concordato de 1953 con la santa sede firmado por el patas cortas está en vigor modificado en el 78 antes de la constitución que lo publié en el 79 y legitimando que no haya una educación laica y republicana en este país pues no podemos aceptar órdenes la nación reunida en asamblea no acepta órdenes del papa lo siento y esto es defender la libertad religiosa y no atacarla y lo mismo con el acuerdo con Franco Estados Unidos de 1953 que ahí siguen rota y morón es decir hay decisiones que vinculan nuestra vida que no son democráticas y lo primero que hacer es recuperarlas para la democracia tenemos el reto de la configuración del estado que no se plantea nunca pero uno de los grandes obstáculos para que no se resuelva de una vez por supuesto reconociendo el derecho a la determinación pero pudiendo configurar una república que genera España es la monarquía las monarquías son una máquina de generar separatistas y movimientos independentistas en todo el mundo mirad como está el Reino Unido mirad como está Bélgica pues evidentemente un ciudadano por ejemplo catalán no se va a sentir reconocido con Felipe Borbón y Grecia nunca pero probablemente con un presidente de la república que fuera elegido por toda la ciudadanía de todos los puntos del estado de todas sus naciones pues se podría sentir más reconocido y esto es creo que lo entiende hasta el más tonto y una tercera tarea histórica es cambiar la configuración de la riqueza y del poder material en el estado español que no que llevamos teniendo pendiente una reforma agraria desde principios del siglo XIX que ahora esa reforma agraria se ha convertido en una necesidad de reforma del patrimonio inmobiliario y al final de la propiedad de las empresas pero al final son los mismos claro estas son las tareas antiguas pero estas tareas hay que realizarlas pero no son sexys es decir así no sumas mucho al movimiento yo creo que eso también hay que decirlo pero hay que tenerlo en cuenta no son las banderas frontales entonces tenemos las banderas frontales tienen que ser las de las tareas de nuestro propio tiempo tres cosas muy rápidas que esta es ya superar la democracia formal nosotros tenemos que construirla a la vez superarla una sola revolución dos tareas decía uno pero no voy a decir quién porque me graban bueno tres elementos de las tareas a futuro primero sacar el poder formal de las instituciones lo contrario a lo privado no puede ser lo estatal tiene que ser lo social y esta es la siguiente tarea a futuro preparar ya una institucionalidad alternativa que tenga capacidad de afrontar socialmente los problemas estos son organizaciones especiales organizaciones sociales estructuras participativas que ya ejercen el poder y que tengan la capacidad de sustituir a las instituciones monárquicas en segundo lugar el centro en los derechos y la ciudadanía no la república como una concepción de la institucionalización del poder en un parlamento no la república como como agregado de ciudadanos libres iguales y sobre todo centrarlo en los que históricamente no han estado invitados a la fiesta en primer lugar lo decía antes Rafa las mujeres que son la mayoría de la población y no han estado invitadas históricamente a la fiesta de la ciudadanía y que son el eje el movimiento feminista el ariete sobre el que podemos construir pero también los derechos de las personas LGTBI y también los derechos de las personas migrantes los excluidos de la ciudadanía tienen que ser incluidos y ese es el segundo eje de la república y en tercero superar los consensos económicos de la gobernanza de los 90 que es el consenso de Washington de impuestos bajos de regulación y liberalización ahora voy mejor del tiempo pero eso hacerlo en épocas de bonanza porque el capitalismo en épocas de crisis siempre se acuerda del keynesianismo durante un rato y mete políticas sociales y tal no, no en épocas de bonanza podemos hacer otro paradigma económico y sobre qué estos son los ejes digamos estratégicos pero es que aquí la táctica lo decía Marina es clave y la deslegitimación lo único bueno que tiene la monarquía para un movimiento popular es que es más fácil deslegitimarla que una cosa que tuviera formas aparentemente republicanas ¿por qué? porque la propia figura del monarca si la deslegitimas te ayuda a agregar fuerzas en la a la fuerza del movimiento popular entonces hay que pasar de y aquí viene el chiste prometido ahora muchísima gente contaría esto cuando se refiere a Felipe de Borbón es mamá mamá hay un señor en el salón ¿y qué hace? ¿qué hace hijo? pues nada la verdad es que no hace absolutamente nada dice bueno pues tranquila que es Felipe de Borbón hay que romper no era muy bueno porque se me ha ocurrido online pero la gran principal crítica es que la monarquía mucha gente va a situar en que la monarquía es una cosa inane en que el rey bueno pues no hace nada a ti que más te da no 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 hay que señalarlos y los borbones son un filón para ser señalados históricamente es un filón siempre han funcionado además el borbón malo siempre es el anterior cuando estáis a la segunda no el Fernando VII es malo era estaba Alfonso XII bueno echamos a tu madre esa era la mala luego cuando estaba Alfonso XIII no bueno sí al final andaba teniendo bastardos por todos los lados pero bueno ya siempre el borbón es el siguiente todo lo que ha habido mucha mala suerte en España se han tumbado monarquías bajo escándalos uno en la segunda república el expediente Picasso que lo que decía es que Alfonso XIII había mandado a morir a cientos de miles a cientos de miles no a cientos de españoles en anual y a la monarquía de Isabel II se la tumbó porque se intentó llevar unas joyas y castelar sacó un artículo y casi le encarcelan y ese fue el levantamiento de la noche de San Daniel atacar y señalar a los borbones y los borbones son una mina para ser señalados es una forma de agregación del movimiento popular muy fuerte con un riesgo y con esto a cabo que hagan revoluciones pasivas una y otra vez que es su jugada que bueno si ahora empezamos a señalar a Felipe porque se lo está llevando crudo y se lo va a llevar crudo con Maribel pues ponemos a Leonor y si Leonor resulta que nos sale rana pues Sofía y si ya la situación es desesperada ponemos a Froilán bueno pues ahí ya hemos ganado en ese preciso instante hemos conseguido nuestros objetivos entonces hay que quitarse y ahí está el problema y esto ya lo sigue lo que más pasa está el problema de la prensa digamos no quiero decir obscenidad bueno la prensa que está demasiado cerca de determinados lugares de las posaderas borbónicas todo el rato ese problema lo tenemos que romper quitándonos el miedo a señalar y ya desde luego en esta organización se nos ha quitado el miedo hace mucho tiempo que se pueden señalar los latrocinios de los borbones lo único que nos falta para señalar los latrocinios de los borbones es tiempo porque el día solo tiene 24 horas tenemos que dedicarnos a plantear el contenido material de la república que es a lo que me refería antes y luego a deslegitimar la monarquía si conseguimos engarzar las dos cosas lo tenemos hecho no digo que rápido pero lo tenemos hecho bueno pues gracias a a todos los los ponentes tenemos aquí algunas preguntas yo creo que nos da nos da tiempo si nos da tiempo vale yo voy a hacer una cosa como hay varias las voy a decir todas las dejo así en el aire y cogeis las que queráis y hacemos un turnito rápido este tiene que ser más rápido que el anterior vale algo así enganchéis alguna de las preguntas que vaya soltando nos plantean ¿cuáles son las principales limitaciones en la perspectiva republicana de la izquierda que han impedido trasladar un proyecto y un programa republicanos con arraigo en amplios sectores sociales? la segunda su pregunta en este asunto es ¿no creéis que el traslado de un concepto ambiguo y un tanto nostálgico ha podido ser un lastre para este asunto? y luego otra pregunta más que nos viene otra tarjeta que es ¿cómo hacer que el debate monarquía república se convierta en una pregunta electoral o en la pregunta electoral? claro los dos bloques de tarjetas son bastante tienen migas y la pon rato pero enganchar por donde queráis María sí a ver es complicado o sea sobre la cuestión de la de la izquierda y la y la república es que es un melón esto pero o sea yo creo que como que ni una cosa ni la otra quiero decir creo que hay una parte de la izquierda que ha denostado y siempre ha denostado digamos hablar de la cuestión de la república precisamente por considerar que eso atañía únicamente a una simbología y a un y a un imaginario antiguo o vinculado a una a una identidad de la izquierda es decir y tenía parte de razón otra cosa es que no tengas que tomar el debate de otra manera pero es cierto que hay una parte de la izquierda o históricamente hay una parte de la izquierda que han tomado la cuestión de la república no como un proyecto propositivo en los términos en los que creo que lo hemos abordado en el debate y yo estoy muy contenta porque todos los compañeros y compañeras creo que lo hemos abordado desde la misma óptica como una lógica política de nueva institucionalidad antilogárquica bueno todo lo que comentaba antes pero sí creo que hay una hay una parte de la izquierda de la tradición republicana que convirtió la simbología de la república con todo el derecho del mundo pero en una identidad propia y no como un proyecto a construir y para mí eso siempre es un error es decir la izquierda o un proyecto democrático cuando se refugia en sus etiquetas cuando se refugia en su simbología cuando lo importante es contárselos unos a los otros yo creo que está condenado al fracaso entonces creo que claramente hubo un error como de exceso de identitarismo precisamente por venir de un contexto de derrota o sea que es comprensible porque se venía de un contexto de derrota pero que esa derrota acabó sedimentando en una posición identitaria que no era política sino que era más de eso de reconocernos unos a los otros entonces por oposición creo que ha habido una izquierda que básicamente ha dicho que la república era solo esto y que no era un proyecto político opuesto al liberalismo y eso tiene sus problemas también porque cuando tú no tienes en la cabeza digamos un armazón de lo que es el republicanismo tal y como intentaba exponerlo antes constantemente caes en la trampa liberal también o sea es decir hay que tener como un armazón político digamos bien construido en torno al republicanismo y a lo que es la libertad republicana entendida como libertad republicana y no como libertad liberal porque si no es muy fácil digamos caer en la trampa en la trampa liberal constantemente porque además es la hegemónica entonces bueno creo que ha habido esos errores y creo que como decía como decía Rafa antes y como decía yo hay una escuela que es toda la de Tony Domenech David Casas Raventos y toda una serie de gente que a través de nuevos debates sea el de la renta básica sea el de otros ejes que se han ido situando han vuelto a poner de moda la tradición republicana y el republicanismo como una manera de hacer una revisión histórica de una tradición que nos ha atravesado históricamente y que es útil digamos como para construir y para tener los elementos para construir aquí y el hoy entonces creo que es ahí optimistamente donde hay que fijarse Bueno yo he dicho en mi primera parte que Podemos fue pionero en aquellas listas en las que iba un guardia civil un EGMA dos jueces pues hay que seguir ahí falta un cura falta hacer no regalar nuestros símbolos no regalar son nuestros los podemos cambiar si no nos gustan pero no regalarlo yo además en el congreso de los diputados siempre iba con mi bolígrafo además vosotros que me veis por ahí lo sabéis con mi bolígrafo con la bandera de España y yo señalaba a los del PP yo decía los órganos judiciales han dicho que ustedes os han condenado que soy una organización criminal y lo señalaba con el bolígrafo con la bandera de España yo un guardia civil a ellos eso le jode no te puedes imaginar es decir que haya un guardia civil en Podemos ya se nos lo perdona pero que encima no renunciemos a estas cosas seguir trabajando en eso es fácil yo lo sé por lo que he dicho también antes porque había una etapa en este país que no podemos olvidar en la que había mucha represión en la que había mucha gente que ha sufrido muchísimo pero que no que los símbolos son nuestros y los que no nos gustan los cambiamos nosotros si queremos poner la bandera con tres colores con cinco con diez la ponemos pero los símbolos son nuestros y en el tema de las instituciones lo he dicho es decir las fuerzas armadas la guardia civil es decir la iglesia es verdad que lo decía la compañera cuando llegue el PSOE a las elecciones allí en Andalucía ya lo sabemos cuando llegan las elecciones en Andalucía le vamos a pedir a la iglesia a la mezquita de Córdoba así vayan y van 40 años si se ponen en modo de izquierda de verdad como si fueran de la izquierda pues yo creo que tenemos que seguir en ese aspecto ahondando en esa parte trabajando olvidándolo o quitándonos los prejuicios ¿no? de encima y ya está y nada más muchas gracias adelante Marina antes justo pensaba cuando estaba diciendo María lo de la renta básica digo ostras si es que realmente aquí los únicos que tienen una renta garantizada y una vivienda digna es la casa real ¿no? es como es bastante curioso y con respecto a por un lado que se ha hecho mal o por qué no se está hablando de esto y si también lo que es la nostalgia ha podido perjudicar a que se ponga el debate encima de la mesa pues probablemente haya perjudicado de alguna manera yo lo que creo es que a partir de ahora sí que nos toca plantear quizás la república de una manera que no se había hecho hasta ahora es decir estamos hartos de escuchar esto de no es que ya están los republicanos ya están con las guerras del abuelo ya están bueno se ha sacado adelante una ley de memoria democrática que creo que ha dejado ver que no eran las guerras del abuelo y de la abuela y que no era una cosa del pasado sino del presente y que afecta también a la historia que estamos construyendo hoy en día y creo que ese es el camino a seguir también con la república ¿qué se puede hacer? yo sinceramente creo que el tema de que se hagan encuestas en este caso hemos hablado de las que se hicieron por parte de la plataforma de medios independientes 2020 y 2021 que se hagan haciendo encuestas sobre la monarquía y la república y sobre los diferentes aspectos que engloban la diferencia entre monarquía y república creo que es muy positivo y creo que hace que el debate se cuele en los medios de comunicación creo que hace que el debate se cuele también en el hemiciclo en el congreso de los diputados creo que hay que dar ahí la batalla creo que hay que sacar el tema en todos los espacios en los que se pueda sacar y creo eso que hay que empezar a construir una idea de que la república no es una cosa del pasado sino que es una cosa del presente que va a marcar nuestro futuro y yo que os decía antes que era de las que pensaba hemos dejado pasar el momento de plantear la república que fue cuando Juan Carlos se tuvo que ir cuando aprovechó de hecho Felipe VI la pandemia para sacar ese comunicado en el que decía que renunciaba a la herencia etcétera pero creo que no porque creo que el momento en el que ahora estamos repensando toda la sociedad económicamente socialmente demográficamente todo es ahora por eso creo que pese a que yo lo pensé en su día lo hemos dejado pasar creo que no creo que este es el mejor momento en el que se puede hacer y luego también a ver qué más quería decir no ya está yo creo era esto muy rápido yo creo que uno de los grandes problemas ha sido comprar el marco del enemigo el marco del enemigo es aquí hubo una confrontación civil entre hermanos en 1936 y 1939 y había dos partes una era la republicana y otra la nacional que se reconciliaron en 1978 con lo cual la república no es un proyecto de nación es simplemente una de las partes de un conflicto que además ya está superado claro eso no es ganador en absoluto no puede serlo entonces lo que hay que trasladar es no no perdone es que la república es un proyecto de país ahora el término se usa mucho pues esto es un proyecto de país un proyecto que va desde arriba y abajo institucionalmente que tiene que ver con la federalización tiene que ver con la democratización tiene que ver con los derechos sociales pero que no es una cuestión de solo una parte la república no es de parte la república es del conjunto de la nación por definición y no y no tiene más más y no puede tener más discusión y esto es el problema de mirar hacia adelante y no hacia atrás la salida del conflicto está adelante no está atrás no está aquí nadie se le ha ocurrido decir bueno que mañana está en vigor la constitución de 1931 esto no lo ha planteado nadie que sería desde un cierto punto de vista jurídicamente legítimo y no lo voy a volver a repetir porque como te digo una cosa te digo la otra nadie ha planteado eso estamos planteando una construcción a futuro y luego fijaros una cosita a Podemos nos reclamaban que no hacíamos alarde de la simbología republicana al principio era nosotros claro pues no sé si nosotros no hacemos alarde pero en cuanto nosotros aparecimos con cinco diputados Juan Carlos de Borbón salió corriendo porque el republicanismo se hace en la práctica y yo soy muy partidario de los símbolos y yo me emociono con el himno de riego y llevo la tricolor y algunos me habéis visto emocionado con el himno de riego en bares y eso es legítimo y está bien pero eso no es el centro del movimiento republicano tú haces republicanismo como decía Juan Antonio en la práctica haciendo democratizando la Guardia Civil y pidiendo su desmilitarización pidiendo una escuela laica republicana republicana en el sentido igual para todo gratuita ahí y ahí les das miedo y luego ya viene la bandera y claro que viene la bandera después pero si lo único que pones es la bandera y no estás haciendo nada estás haciendo folclore que como digo es legítimo y bonito pero que no es útil y yo creo que hemos demostrado que la forma de nosotros plantear esta cuestión que es vamos a poner un modelo alternativo de sociedad que al final por supuesto que discute la jefatura del Estado es la correcta no hacerlo al revés porque al revés te remite al marco del enemigo y en el marco del enemigo nunca ganas bueno muchas gracias a todos a todas las personas que habéis participado en el debate decía Marina y rescataba una frase que es muy de los uruguayos que decían que nos dio la república y la república nos dio fundamentalmente decir con claridad que nadie es más que nadie creo que eso es lo que quizás sí que nos permita conectar y creo que en España tenemos un privilegio que diría Tallerán porque todos los reyes roban pero los borbones exageran y entonces eso quieras que no también es un elemento de deslegitimación y quería quería comentar en torno a algo que se ha dicho y como me habían metido en la pregunta también sí que quería contestar porque planteaba cómo podemos conseguir que esto se convierta en un debate social en un debate electoral cómo lo ponemos cómo lo ponemos en el centro el neoliberalismo está en crisis en otros países tienen otras estructuras que han sostenido el modelo neoliberal el modelo neoliberal en nuestro país ha tenido en la monarquía el principal aliado que ha garantizado eso que decía Victoria Prego la estabilidad institucional por encima de los devenires políticos es decir una institución que garantizaba que los intereses de la oligarquía se iban a se iban a proteger por encima de lo que se se decidiera democráticamente y creo que la clave va a estar en si somos capaces de superar la contradicción monarquía y república y somos capaces de ponerlo en el eje de monarquía o democracia y plantear que la búsqueda de una salida al modelo neoliberal pasa por una salida democrática popular plurinacional feminista ecologista y pacifista porque sin paz no es posible ningún otro ningún otro de los derechos así que creo que nuestro pueblo en todo este tiempo nos ha enseñado que son posibles las conquistas y nosotros tenemos la responsabilidad de continuar las tareas no mirando hacia el pasado sino fundamentalmente asumiendo la responsabilidad del pasado para poder mirar al futuro porque una y otra vez nuestro pueblo siempre nos ha demostrado que sí se puede muchas gracias aplausos aplausos Gracias.